Ahora salgo y parto para. La calabaza, entonces... Acá de que no quede, de mañana no vale. En general, la calabaza es cosa poco. Estos otros hacen como si los envolvieran así, como si fuera un saquito, ¿no? Como si fuera un saquito, sí. ¡Ay, qué bueno está el tomate! Como en sopa. Que apasiona. ¡Ay, pero qué rica está! A ver, ¿quién quiere pan? Yo un cacho, Dori. Aquí hay partido. Lo único que ahora los hago siempre con tomate por la cría. Claro. Me gusta ya el tomate. A todos los días. Claro. A un lo haces más, para otro menos y después lo... ¡Ay, qué rica la chicha! Lo revuelves en el plato, ya lo revuelven todo en el plato. A un plato, si se echa la pasta normal, se la echa un poquito el color de rojo y ya está. Y si tienes verduras que has hecho o que has hecho, pues también las metes. Es que le va cualquier cosa. Es como el arroz. Como el arroz. ¿Cómo? Está tan bueno. ¿No saben todas las pastas iguales? Sí. Sí. Porque no se daba cuenta de pararla y entonces la dejaba funcionando mirando para... Eso le pasó a mi marido en el que acabó sin ver, nada más que sacó el suelo. Pero pasaba mi cabeza. No la tapó no sé qué y el suelo... Y después cuando iba a grabar, cuando iba a grabar la apagó. La apagó. Y no grabó. Claro. Eso le ocurre. Eso le ocurre. Eso le ocurre. Eso le ocurre con frecuencia. Buen recuerdo. No. 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 Porque... Porque ya no vuelves. Es en Madrid o en algún sitio. Yo en Mallorca me reía con la... Hombre, a Egipto, cuando se pasan unos añitos también. Porque tienes mucho para ver. No me reía. Porque cuando vas... No he estado dos veces ya. Porque es que cuando vas... Ves... Mucho, pero quedan mucho. Sí, pero se te queda mucho mejor la segunda vez. Ah, la segunda vez es que sacas todo. Yo me acuerdo que fui a Portugal... Roma... Yo a Roma... Por Roma me doy yo solo. ¿Ya vas? ¿Cuántas veces has estado? Ya no me pierdo. 6. 6 veces. ¿Para qué son 6? 5 seguras. ¿Que te gusta mucho o qué? 5 seguras. Es que mi hermano se pierde mucho. Que llueve. Y como dicen que todos los caminos conducen a Roma siempre acaba Roma. Muy buena, muy buena. Es la cámara que llueve. Es la cámara que llueve. Es la cámara que llueve. ¿Ya llueve? ¿Ya llueve? Sí. Aquí estamos medio cubiertos pero no estamos cubiertos. No estamos cubiertos. No estamos cubiertos. Es que ya estaba acabado. Hombre, pa, comesela al revés. Se chupa. Se chupa lo que se ha manchado. A ver, a ver, ¿cómo sabe ese huevo? A ver qué rico. A ver cómo te lo comes, hija. Si no sabe cómo es el huevo. No sabe cómo es el huevo la Paula. ¡Qué rico! Mira, así. ¡Ay, qué rico! Como lo hemos visto... Así. A ver cómo te lo comes. ¡Ay, qué bien! ¡Mmm! Y con el rabo los mayores... Tú con el rabo, como antes. Anda. Deja, deja. Ya, ya. Ya me he puesto bueno el pantalón. Bueno. Como lo decías en la música, ¿verdad? Mira, tío, Paco, dile que ya no hay más, ¿eh? Dame otro. Claro. ¿Verdad que en la música decías, qué buena banda, qué bien toca? Como esta banda, cómo toca. Como toca esta banda. ¿Cómo toca esta banda? Qué banda más buena. Sí, ay, qué rico. Qué bien. La gracia fue ese que salió la banda, empezó a tocar y se pone... Escribe él. Escribe él. A esta vez la culpa no la tenía la muchacha. Él se veía demasiado atado, lo dejó por un tiempo, pero luego ya lo dejó. Y me llama y me dice, ni un mes, ni un mes río, ni un mes qué, Juancho. No he aguantado nunca. Y luego otra. Es que... Es que le doce la carne de mi. Y al otro día de mi hijo, Ana, Y luego de ponerle paquilla, Y luego, ¿qué es ese que? Un tiempo para mí misma... Yo no la tengo la bolsa. Y ya está. Me das unas...